El Prainsa Zaragoza fue un huracán en su campo para imponerse con contundencia al Valencia Féminas. A pesar del orden defensivo de las visitantes y de su empeño por sorprender a las nuestras, las de Alberto Berna dominaron el juego y crearon multitud de ocasiones para acabar imponiéndose por un claro 4-0. Sí que es cierto que nos ha costado un poco, hemos terminado de encontrar la manera de entrar y aún así hemos creado varias ocasiones, pero bueno, nos ha planteado el Valencia hoy un partido con una línea de 5 en defensa y de alguna manera nos ha costado un poquito más adaptarnos. Aún así yo creo que el equipo ha rendido un nivel muy alto, hemos tenido mucha posesión, hemos tenido muchas llegadas y bueno, al final ha habido premio, incluso las más jóvenes han hecho sus goles y la verdad es que bueno, premio para todo el equipo y semana que teníamos complicada y 7 puntos para seguir ahí arriba. Y es que las zaragozanas están séptimas pero a solo 3 puntos del Huelva que ocupa la cuarta posición. El despliegue futbolístico del conjunto zaragozano se puso de manifiesto con la enorme cantidad de ocasiones de las que dispusieron. Bárbara abrió la lata en el minuto 30 de la primera mitad y no fue hasta el último tramo del partido cuando el resultado comenzó a reflejar la verdadera superioridad que se veía sobre el campo. Las jóvenes fueron claves para la victoria y tuvieron su premio, María León marcó un golazo de falta y Sara Sanao y María Gracia terminaron de adornar la victoria con un tanto cada una, mientras que Bárbara Gallego debutó con el primer equipo. La clave de los buenos resultados son la gente joven, lo importante era ver hasta qué nivel podíamos alcanzar con tanta gente joven y hoy se ha visto, el caso de María, de Sara y de María Gracia han hecho el segundo, el tercero y el cuarto y yo creo que están trabajando muchísimo, Nelly, Sandra, Lara, gente con Bárbara que ha hecho un partidazo, yo creo que gente con ficha del filial, gente todas menos de 18 años, están haciendo un papel impresionante. En general todas hicieron un trabajo excelente para encadenar el quinto partido sin perder y seguir acechando la zona alta de la tabla. Para seguir haciéndolo antes del descanso navideño intentarán puntuar también en San Sebastián. Gracias. 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 Gracias.